Mientras los cercanos al presidente gocen de impunidad, la lucha contra la corrupción será pura demagogia. Soy Fernando Belauzarán. Desde que se conoció el escándalo, Andrés Manuel López Obrador adelantó la inocencia de su amigo Manuel Barle. La Secretaría de la Función Pública cumplió la instrucción y lo absolvió de toda responsabilidad. Los de la llamada 4T aseguran ser distintos, pero hacen lo mismo. De hecho, reciclaron argumentos y tecnicismos de Virgilio Andrade para absolver a Enrique Peña Nieto por la tristemente célebre Casa Blanca. Como se recordará, la periodista Arely Quintero publicó en el portal de Carlos Loret una lista de 23 casas y 12 empresas a nombre de Julia Abdalá, pareja sentimental de Barlet y de sus respectivos hijos. La autoridad aceptó la veracidad de lo presentado en la denuncia e incluso encontró otras dos propiedades, pero se eximió de investigar el origen de los recursos con los que fueron adquiridas, alegando que eran de particulares con independencia económica. Es decir, se negaron a indagar sobre la litis de la acusación, que es la de ser prestanombres del actual director de la CFE. Solo las casas valen más de 800 millones de pesos y en el colmo del cinismo, alegan que no pueden investigar a Abdalá porque no es esposa ni concubina, en virtud de que declararon domicilios distintos, siendo que tienen dos décadas de relación. Tampoco quisieron ir a fondo sobre el evidente conflicto de interés de varias de sus compañías. Barlet goza de impunidad, no obstante su historia negra de represión, corrupción y fraudes electorales. Pero en cambio, congelan cuentas a discreción de los que el presidente considera sus adversarios. Se usa la justicia como arma política. Alguien debiera recordarle al presidente López Obrador y a la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que proteger corruptos también es corrupción. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.